hola que tal amigos hoy les voy a enseñar a como descargar melón playground nos vamos primero a la play store pero por antes tenemos que investigar que este como ven amigos ya no exista más melón playground si nos vamos para acá abajo tampoco sólo hay mods sólo hay vídeos sólo hay pendejadas o sea no hay nada ya ya no existe melón playground en la play store sigue grabando así así que tengo que ir manteniéndome ahí pues para esto vamos a tener que descargarnos la aplicación de sosomod a ver es espérenme déjenme lo borro pincel esta necesitamos descargar esa aplicación esa misma aplicación es la que necesitamos descargar ahora ahora tenemos que irnos a no nos vamos a ir a google esta es la espérenme